Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. La derrota de Venezuela ante Canadá es difícil de asimilar, y más aún por el buen fútbol que ha mostrado la Vinotinto, no solo en este torneo, sino en eliminatorias. En Venezuela, y por qué no decirlo, en todo el mundo, su patria está en su corazón y en su mente. Es que el venezolano, en donde quiera que se encuentre, están ahí, pendientes y orgullosos de su amada selección. Existen muchas razones de sentirse orgullosos de su participación en la Copa América 2024, y una de ellas, y la más importante, es que sienten a su país al lado de su corazón, que palpita a mil por minuto y con el anhelo enorme de algún día regresar. Ahora es momento de levantarse y seguir soñando. Es momento de seguir ilusionados. Es momento de que sigan unidos. Todos queremos ver a Venezuela en el próximo Mundial y que lo celebren al lado de sus familias, en su amada patria. Es el momento de seguir diciendo, Mano, tengo fe. Venezuela corrió, luchó, generó juego, recuperó balones, subió, bajó, estuvo a la ofensiva, a la defensiva. Su portero Romo, cuando tuvo que intervenir, lo hizo. ¿Y de qué manera? La minotinto se plantó en el mejor torneo internacional del continente y le confirmó al mundo que tiene lo necesario para seguir construyendo su historia y para convertirse en un referente del fútbol mundial. Venezuela no pudo concretar en el primer tiempo, pero para el segundo, cuando no había claridad en las ideas, apareció la jerarquía del rey José Salomón Rondón ante la inocencia de los canadienses. Canadá iba ganando el partido uno por cero. El guardameta, Máximo Kripó, jugaba muy adelantado como si fueran perdiendo el partido. Eso fue aprovechado por Salomón Rondón. Luego de ganarle con el cuerpo bombito, el goleador del Pachuca vio adelantado a Kripó y no dudó empatear y desde casi la mitad de la cancha, su confianza le dio el gol del empate a la vino tinto con uno de los tantos más espectaculares de la Copa América 2024. Y de paso su gol competir en el gol Puskas. Con este gol, Salomón Rondón se convierte en el máximo goleador de Venezuela en la Copa América. El atacante de los Tuzos del Pachuca superó a José Luis Dolgueta, que tenía seis anotaciones en esta competición. Así reacciona la prensa europea al golazo de Rondón. El diario Marca España escribió, Salomón Rondón se postula el premio Puskas con golazo ante Canadá. Dentro de la tristeza por la eliminación de Venezuela a manos de Canadá, a Salomón Rondón le quedará el pequeño honor de que el empate definitivo de la vino tinto fue por una acción espectacular del delantero del Pachuca, que anotó desde unos 40 metros, jugada que lo podría situarse directamente entre los goles más bellos y optar al premio Puskas que otorga la FIFA cada año. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió, El técnico Jesse Mars y Canadá se aseguraron la semifinal de la Copa América contra Lionel Messi y Argentina. Venezuela comenzó a dominar la posesión en la segunda mitad. El impulso venezolano regresó a los suyos en el minuto 65. Tras un saque de banda de Canadá, el balón fue despejado hacia la zona alta del área. Inexplicablemente, el arquero canadiense se encontraba a 40 yardas de su línea. Cuando el portero corrió hacia atrás para corregir su error, el balón le cayó a Rondón, quien se abrió espacio entre él y el defensor Bombito, y lanzó un tiro largo y arqueado que rebotó en la red para empatar el partido. Un gol digno para el premio Puskas, pero el encuentro se iría a penas máximas, donde perdió Venezuela. Una muy buena selección, pero no le alcanzó. La Gaceta de lo Sport Italia escribió, Canadá vence a Venezuela en penaltis y alcanza a Argentina en semifinales. La Vinotinto se crece en el segundo tiempo. El empate llega en el minuto 65 y es una obra maestra de un saque de banda en zona ofensiva. Canadá queda expuesta y sufre un contraataque que envía a Rondón a un mano a mano con Bombito. El delantero venezolano aguanta el impacto con los rebotes y lanza un globo desde poco más allá de la mitad de la cancha que vence a Kripó. 1-1 En la última del partido, parada de Romo Amillar que envía al partido a penas máximas. Hubo tres errores de Venezuela con Herrera, Sarabino y Ángel que resultaron en la eliminación del torneo. Venezuela se marcha, pero queda su buen fútbol y el mejor gol del torneo hasta el momento. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.